¡Hey, a todos sus Reyes! Estamos en un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más a la MyClub YouTube League, la mejor liga de Pro Evolution Soccer que podrás ver en YouTube. Bienvenidos, ya digo, cuarta jornada. Me toca jugar contra el gran Higaor. Primero tendremos el partido de ida en mi canal, el primer partido de esta cuarta jornada en mi canal y el partido de vuelta lo tendrán en su canal. Justo aquí debajo en la descripción tendrán el link para ir a ver el segundo partido, que es el partido de vuelta. Importante partido porque después pueden ir a visitar twitter y ver cómo va la clasificación. Importante partido, ya digo, ya van a ver penúltimas jornadas en la última jornada. Seguramente me toque descansar, ahora mismo no lo tengo claro, pero estos pueden ser mis dos últimos partidos en esta fase de grupos y después ya veremos cómo acaba o cómo acabamos colocados. Podemos quedar directamente eliminados, podemos optar a jugar la repesca o podemos clasificarnos directamente. Bien, señor Higaor, justo 2000 de calidad. Yo voy con 1994 de calidad. La cosa pinta como interesante. Mis tres partidos anteriores fueron buenos. Un empate, dos victorias, así que sumaría siete puntos. Sería importante que de estos dos partidos uno de ellos lo ganara. Pero bueno, vamos a ver qué tal se da. Vamos a ver qué tal se da. Se viene Higaor con la imagen de Jordi Alba de perfil. Vamos, 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 vamos. Espero por Dios esas letras que se vengan bien. Esas letras que se vengan bien, por favor. Vamos a ver la equipación. Vamos a ver la equipación. Perfecto. Vamos a poner por acá. Vamos a hacer esto por aquí que no sea blanca. Mierda. Perfecto. Me va a tocar jugar así. Perdón. Y vamos a ver. Vamos a ver qué tal va. Esas letritas, por favor. Por esas letritas, por favor. Vamos. Esas letritas, por favor. Perfecta. Vamos a arrancar por aquí. Vamos a arrancar así. Vamos a arrancar así como está. Con Marcelo Godín, un tití, Dani Alves, Oblak en el muro defensivo. Mascherano cerrando de cinco. Luego Quedira como ayuda para Mascherano. Santi Cazorla como el cerebro del equipo. Junto a Antoine Griezmann que se va a colocar seguramente por detrás de Titi, Henry en punta. Y el músculo todopoderoso, el hombre verde, Hulk. Ahí lo tenemos. Y bueno, mi rival, Igaor, cómo no. Cavani, Mertens, Ibracalabra, Hansic, João Moutinho, Matuidi. Músculo en el medio del campo. Kieran Gibbs, Varane, Koscielny, Debuchy. Mucho francés en este equipo. Cuidado, eh. Cuidado. Jan Oblak, me parece que Oblak, si alguien lo hubiese elegido como capitán, hubiese dado muchos dolores de cabeza a los demás porque no hubiésemos podido elegirlo. Así que quizá en la tercera edición de la MyClub YouTube League opte por cogerme algún portero, también algún arquero como capitán. Cuidado, porque así también puedes jugar con esa carta de que los demás no van a poder usarlo. Buen banquillo con Kane, Pedrito, Draxler, Barkley, Rakitic, Ser Chaurier y Mustafi. Vámonos al partido. A ver qué tal va. Muchísimas gracias como siempre a todos por sus comentarios, por el apoyo, por los comentarios en Twitter. Perdonen la inactividad, pero intentaré por ahí en alguno de estos días, sobre todo cuando sea sábados o domingos, sobre todo los días sábados, intentaré traerles algún directo. Hay que empezar a hablar ya de Pro Evolution Soccer 2018, ya vimos el teaser, así que nada. Vamos a intentar hablar en algún vídeo sobre ello, aunque como siempre ya saben, hasta que no muestren nada definitivo, un teaser no nos dice nada, salvo que se ve bonito. Arrancamos el partido, que nos vamos. Arrancamos cuarta jornada. Rey vs. Sigour. Esto pinta espectacular. Vamos, vamos, que te vas con la primera. La recogió porque se iba solo el francesito. La recogió porque se iba solo el francesito más por acá con Antoine. Ojo, Tití. Ojo, Tití, que tiramos. No, mal control. Ojo, Quedira. Ojo, Quedira para el golazo y la sacó. Ojo, Quedira que se venía terrible jugada. Vamos a verla por aquí. Dani Alves se la deja para Santi Casor. La pase para Quedira. Quedira de tacón para Antoine. Y Antoine al primer toque se la deja para Quedira. Y solo Jan Oblak evita el primero y posiblemente un golazo. Vamos a sacarla con el pequeñito, con Santi. Vamos a pegarla por acá. Ya avisamos con la primera jugada. Ya avisamos con la primera jugada. Se vino el cabezazo de Antoine Griezmann. Del pequeñito. Pero no pudimos hacer nada. Cuidado con el contraataque. Cuidado con la cresta. Vamos a cubrirle por acá. Ojo, Zlatan. Ojo, Zlatan. No, la sacas. Perfecta. Perfecta. Vamos, tranquilidad. Tranquilidad. Minuto 8. Dos jugadas para cada uno. Ojo, Varane. Ojo, Varane, Papu. Ojo, Varane. Perfecta. Ojo, Marcelo. Vamos a aguantarla por acá. No. Mal pase. Mal pase. No era fuera de juego. Estaba solo. Se quedaba prácticamente solo Antoine Griezmann. Pero el pase fue malo de Marcelo, ¿eh? Uf. No, aguanta la Papu. La vamos a sacar. Terrible pelotazo. ¿Cómo la sacó? Y gol. No puede ser. Después de dos rebotes no pudimos hacer nada. Terrible pelotazo el segundo. Y no pudimos hacer nada. Se vino. La sacamos bien. Primer pelotazo de Ibra. Perdón. Primer pelotazo de Cavani. La saca. No sé si con la cara. El segundo con la mano. Y el tercero no llega. Nos comimos el primero. 1-0. Minuto 13. Después de avisar. Hasta en dos ocasiones. Ojo, Titi. Ojo, Titi. Nada. Vamos, 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 vamos. La sacas. Vamos, Marcelo. Por favor. Grande. Uh, no pudo ser el pasecito de la muerte porque entraba solo. Ey, grande. Ah, mala suerte. No la toques. No la toques. Pum, 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 pum. La presión. La presión de Titi. Y que no sé si es el cuarto o el quinto gol en esta liga. Terrible Titi. Siempre confiando hasta el final. Siempre confiando hasta el final. Le presionamos. Se puso nervioso. Antoine la recuperó. Y se la deja para el otro francés del equipo. Titi. Nuestro capitán Henry. La recuperamos. Recuperamos la ventaja. La empujamos. Típico gol. Dejadita para Titi. Pero hay que estar ahí para robar esa pelotita. Hay que estar ahí para robar esa pelotita. La sacamos. Perfecto Titi. Perdón. Perfecto. Un Titi. Ojo Titi que se va solo. 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 Y la saca. No había oportunidad. Me tenía que haber desviado antes. Pero no. Puf. Terrible partido. Ojo los nervios. Ojo los nervios. 1-1. Minuto 21. Casi para 22. Saque de esquina. Saque de esquina. Saque de esquina. Saque de esquina. No me dejaron rematar. No me dejaron rematar con Hulk. Que había controlado. Le había bajado de pecho. Pero no pudo hacer nada. No es fuera de juego Papu. No es fuera de juego. Porque viene de rebote. Esto tienen que arreglarlo. Por favor. No es fuera de juego. Porque la pelota viene de rebote. Yo no busco la pelota. La pelota me viene rebotada a mí. Sin ánimo. Ni siquiera de buscarla. Nada. Perfecta. La pelota muy larga. Perfecta. La pelota muy larga. Minuto 25 para 26. La sacas Godín. Terrible. Nada. Perfecta. Perfecta. No sé por qué no sacamos esa pelota antes. No lo sé por qué no la sacamos antes. Pero acabamos regalando una jugada de serio peligro. Vamos. Vamos. Cambio de lanzador. Necesito gente alta para cubrir esto. Godín. Por favor. Preséntate. Godín. ¿Dónde está Ibra? Menos mal que no lo veo. Menos mal que no lo veo. Sácala. Por favor. Sácala. Madre mía. Sácala. Por favor. Sácala. Por favor. No puede ser. Sácala. Por favor. Estoy dando todo el rato al botón. Cuadrado. Y cuando no quiere salir la pelota no quiere. Todo el rato. El botón. Cuadrado. Y no consigo sacar la pelota. Rebote. Rebote. Y gol. Fútbol en estado puro. No se pudo evitar. Vamos a ver la repetición. Aquí cuadrado. No pudo sacarla. Aquí cuadrado con el jefecito. No pudo sacarla. Otra vez aquí. Nadie despeja. El portero prácticamente se la echa encima. Otra vez a remar a contracorriente. No pudimos hacer nada. Se vino el segundo gol en contra. Mira por aquí. Ese despeje pésimo del jefecito. Ahí hay que sacar la pierna dura. Ahí hay que sacar la pierna muy dura. La pelota se le queda muerta para Ibra para que meta un gol que metería cualquiera. Vamos. No, papá. ¿Pero qué pasó? Vamos, Hulk. Nada. Para afuera. Uf. Mucho rebote. Mucho, mucho, mucho rebote. Saque de esquina. No. No hay saque de esquina. Vamos. Uf. Otra vez. La recupera Varane. No, Tití. No me la pierdas por ahí, papu. No me la pierdas. Ve recuperada. Ah, se perdió. Perfecta. La sacamos. Sacamos de banda. Minuto 38. Minuto 38. La recupera perfecta, eh. La recupera perfecta. Nada. No se pudo hacer nada. La recupera perfecta. La regalamos prácticamente. Sí, es normal que se estén hablando. Es normal que se estén hablando. La recupera perfecta y solo tiene que empujarla. Intentaba sacarla jugando. En vez de pegar el pelotazo, acabo regalando el 1-3. La cosa se pone muy complicada. Aquí, el error que cometí fue aquí. Intentar sacarla jugando. No debí controlar con Godin. Y el partido se complica demasiado. Si fuese algún gol que diga, uf, no podía evitarlo. Pero todo viene de un error mío. Y se vino el 1-3 en el peor momento, quizá. Vamos, pum, 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 pum. Terrible gol. Terrible gol. Tiki-taka, 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 tiki-taka. Se vino. No se lo esperaba. Se la comieron todos. No sé cuántos toques di. Pero la pelota salió del medio campo. La jugamos atrás. La jugamos para adelante sin miedo. No hay nada que perder. Estamos debajo del marcador por un gol. Otra vez el pase genial de Hulk. Que se la deja a tiki-tiki para Sami Khedira. Que solo tiene que empujarla. Terrible golazo. No me lo esperaba. Y creo que él tampoco. 3-2. Volvemos a ponernos a un gol. Vamos, 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 Sami. Vamos, Sami Khedira. Uf. No, Marcelito. Amigo mío, Marcelito. No me la pierdas por ahí. No me la pierdas por ahí, amigo mío. Estamos enestar por ahí. Un salto por ahí. Ya está de esquina. Estaba solo Hulk. Estaba solo Hulk. Uff, 3-2, minuto 47 Estamos fuera del tiempo reglamentario del añadido inclusive Se puede venir el empate, se puede venir el empate Se puede venir el empate, Marcelo, otra vez abajo Oblak Nada, se acabó la primera parte, 2-3 Increíble, 62% de pelota para mí 7 tiros, 4 puertas, 8 tiros, 8 puertas de Gaor No me extraña que vaya ganando Ha tenido 100% de efectividad en sus tiros Todo lo que ha tirado ha ido al arco Y de eso que ha tirado, casi el 40, el 50% diría yo Ha ido a gol, terrible 38% de pelota, con 38% 3 goles Y yo con 62% 2 goles Confío en que esto se pueda empatar Debo empatarlo, porque si no prácticamente estaría condenándome a una A una repesca, quizá ya veremos Ya veremos, vamos a aguantarla por aquí de momento Ojo, el regate, tiki-taka Grande Godín ¡Vamos, Titi! ¡No, papá! ¡No, papá! No puede ser, ojalá corrijan eso Ojalá corrijan eso Esas pequeñas faltitas, esos pequeños empujones Se iba Titi solo Se iba Titi solo Perfecto, para arriba No te la juegues Hulk Vamos, hay que aguantarla No, papá No, papá Está solo La sacas ¡Uh! Golazo Esto sí El arquero solo pudo mirarla Golazo de Ibra 4-2 Terrible No pudimos hacer nada Ibra solo El cañón Para adentro Incluso lesionado Ibra marcaría goles Así que aquí lo tienen Se queda solo Puede armar la pierna Que se podría tomar incluso un café Mientras arma la pierna Porque no había nadie defendiendo Balón muy pegado al palo Creo que solo Peter Cech Llegaría a esa pelota Los demás arqueros son normales Y no llegaría nadie 4-2 Después de la jugada de Titi Que podía ser el empate Se vino el 4-2 Vamos Minuto 54 Vamos, vamos, vamos No, puedes perderla aquí No puedes perderla aquí Vamos, Hulk Nada, llega antes Varane Llega antes Varane La ganas Grande Sammy Vamos, Danny Nada, no la regales, papu Grande Mi capitano Vamos Deje esa conexión Amigo mío No, papá Métete un poquito para atrás Sabía que estaban fuera de juego Pero no esperaba que se quedara tan atrás Cambios Dos goles abajo Ese gol de Ibra ha dolido Ese gol de Ibra ha dolido mucho Vamos a meter a Jamie Vamos a meter a Pedrito por acá A ver a quién más se puede venir En el medio campo Quizá podamos aguantar así un poquito más Quizá podamos aguantar así un poquito más Vamos Un golito En diez minutos podría hacer que al final del partido tengamos oportunidades De momento hay que meter el tercero E intentar rezar porque Ibra o Cavani no me compliquen más la vida Cuatro goles en contra duelen mucho Y más si tú has metido dos y no has sido capaz de ponerte o de llevarte el partido Vamos 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 Jamie Por favor Papu No Demasiado larga No Demasiado larga Otra vez más de lo mismo Esta la recuperas Nada Regalito Por el juego Perfecto Bien defendido Cinco contra cinco en defensa Bueno más o menos cinco contra cinco en defensa Mejor no quiero ni mirar porque éramos uno menos El jefecito estaba muy adelantado Y bueno vámonos Ah vale Pensaba que me ibas a pitar falta Digo no Lo que me faltaba ya Bien Vamos Jamie No amigo mío Era para Jamie La pelota era para Vardy ¿Por qué se me fue tan larga? No puede ser Me equivoqué La pelota era para Vardy Estaba solo Vardy No papá me equivoqué otra vez Se la esperó demasiado Se la esperó demasiado Uff Está complicada la cosa Está complicada la cosa Vamos Vamos Vardy Vamos Pum 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 Enorme Vardy Vamos Terrible cañón Controla el carrera Se gira Se gira solo pierna izquierda El mejor delantero inglés De las últimas dos temporadas Cañón zurdo Para adentro Imposible para Oblak 3 a 4 A un solo gol A un solo gol De volver a empatar el partido Vamos Jamie Vamos Jamie Minuto 75 Seriedad Por favor Hay que defender un poquito más serios Grande Vamos Peter Vamos Peter Languila Vamos Peter Vamos Jamie No papá No llegas Vamos 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 No Era saque de esquina Papu Le rebotó la pelota Si hubiese disparado yo Era gol No papu Eso era saque de esquina No Eso era saque de esquina Papu No me vendas esa moto Que no quiero comprarla No me vendas esa moto Que no quiero comprarla Eso era saque de esquina Uff Vamos Vamos a recuperarla Nada Mal pase Grande Jefecito Vamos Antoine Oh Lo cortó Uff Ah Otra vez El empujoncito Clásico De este maldito juego Peter 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 Jamie Por favor De rebote Como sea Por favor De rebote Como sea No la pierdas Dani No la pierdas Dani Vamos Queda la última Podemos Nada Mal pase Vamos Buen partido Igaor Buen partido Si no convertimos En la que tenemos Me merezco perder Es así de simple Igaor Ha tenido Cuatro O ha tenido Cinco Muy claras Ha fallado Una a lo mejor Y las cuatro Que estuvo clarísimas Las mandó para adentro Esto es fútbol Para mí He marcado Un buen gol Quizá Mi mejor gol De esta segunda temporada Que es creo que El 2 a 3 El 2 a 3 Para mí Es un golazo Ha sido un partido Ha sido un partido Terrible 3 a 4 Y casi 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 Podíamos haberlo empatado Pero bueno Recuerda La mejor liga De Pro Evolution Soccer Que podrás ver en Youtube Te puedo asegurar Que no hay Nada Parecido Nada Por ahí La propia compañía Intenta vendernos Que hay una liga Que iguala A todos los usuarios Y es mentira Esta es la mejor liga Que podrás encontrar De Pro Evolution Soccer En Youtube Aquí están las notas De mis jugadores Un 6 con 5 Para Titi Un 6 con 5 Para Sami Khedira Que fueron los goleadores Un 6 con 5 Para Jamie Vardy También Que se mandó Ese golazo Con la pierna izquierda MVP del partido Ibrahimovic Así que nada Un 6 Para Jan Oblak Para mí Su portero Ha sido mejor Que el mío Porque el mío Solo supo dar rebotes Malos Y el suyo Supo dar rebotes buenos Así que nada Ya lo saben 3 a 4 Partido de ida Jornada 4 Segunda temporada De la MyClub Youtube League Recuerda El siguiente partido El partido de vuelta Este mismo partido Pero en el canal De Igaor Tendrás el link Aquí debajo En la descripción Ya saben señores Sean felices Disfruten de todo Sigan jugando A lo que quieran Pronto Digamos pronto Porque aún faltan Unos cuantos meses Pero se vendrá Pro Evolution Soccer 2018 2018 Y veremos Si vuelve A recuperar el trono Esto es todo Por mi parte Les quiero un montón Les quiero muchísimo Cuídense mucho Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo A todos Y a todas Chao Un saludo